Se donan los sentidos de los nuevos candidatos que parece no les interesa, Trujillo. Pero eso es malo, eso es muy malo, porque eso ya quiere decir que si ahora no vienen, ¿cómo será cuando ganen? Te cerrarán la puerta. Yo creo que no, que no es bueno para la ciudadanía. Fueron invitados, pero poco les importó. Ni Elidio Espinosa ni Daniel Salaberri asistieron al debate de candidatos a la alcaldía de Trujillo realizado en el Colegio de Economistas de la Libertad. Tal vez la confianza en ocupar los primeros lugares en las encuestas pudo más, pues no les importó dejar plantados a los organizadores y opositores políticos. Yo creo que es un poco por la inexperiencia que tienen en este tipo de participaciones y han tenido cierto temor en participar, o porque no tienen un plan concreto de actividades que al compararlo con lo del resto de partidos políticos se hubieran visto disminuidos. Bueno, yo creo que el señor Elidio Espinosa tiene que prepararse, porque no solamente vamos a hablar de seguridad ciudadana, entonces si él su única fortaleza tiene hablar de este tema, hay que ampliarse y debe estar preparándose. Mientras ocho aspirantes al sillón municipal de Trujillo debatían sus propuestas, el líder y candidato a la alcaldía de Trujillo por el Movimiento Regional por el Desarrollo con Seguridad y Honradez, Elidio Espinosa, pedía a sus seguidores en Facebook hacerle preguntas que luego serán respondidas. Asimismo, Daniel Salaverri, candidato a la alcaldía de Trujillo por Fuerza Popular, también prefirió exponer sus propuestas a través de las redes sociales. Colgó cinco fotografías en su cuenta de Facebook con su plan de gobierno, tal vez para sentirse menos culpable. ¿Espinoza y Daniel Salaverri confirmaron su asistencia? Don Elidio el día de ayer, como a las 12 de la noche, me formuló una llamada a través de uno de sus asesores, lamentando no poder estar presente debido a unas circunstancias personales, pero el señor Salaverri sí no se excusó de estar presente hoy día. Aunque aún faltan otros cinco debates que nos darán la oportunidad a los electores para conocer más de las propuestas de nuestros candidatos, hay dos que prefieren tener los suyos propios, con el postulante que ellos eligieron. Nosotros tenemos propuestas que manifiestan que van a acabar con la seguridad. Yo he lanzado mi invitación para hacer un debate con ese candidato, lamentablemente no lo he encontrado tampoco acá. ¿Se retó en un momento el señor Manuel Yenpen para este debate? ¿Continúa firme este reto que usted le ha hecho? Por supuesto, lo que se dice se cumple. Ojalá que él tenga la gentileza, la cortesía de responderme. A mí me gustaría debatir en la Universidad César Vallejo, porque yo he salido de ahí. Y es que cada espacio de debate es importante. Al final, quien juzgará será el pueblo.